Bueno, aquí también vamos a usar la media de la distribución porque vea que dice bajo la función de pérdida cuadrática y en este caso pues es una gama inversa, la media de la gama inversa es, bueno, beta voy a ponerle una coma ahí porque dependiendo de la suma de lo que nos salga y alfa voy a también agregarle un menos 1. También la suma, esta suma tengo que buscarla, la suma de los x y menos la media de la normal que me dan por ahí al cuadrado. Bueno, esto yo lo calculo, vea que para eso yo le di los datos, bla, 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 esto yo lo puedo calcular y esto es 47.0, no, 47.1. Voy a dejarlo por ahí por esa información que la necesito. Entonces, voy a proceder a, primero, a decir que la previa, más bien leamos el ejercicio. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria, aquí tenemos toda esta muestra aleatoria de una población normal que tiene parámetros media 1.6 y una varianza que es desconocida, sigma cuadrado. Ok, vamos a suponer, vamos a suponer que ese sigma cuadrado tiene una, o sea, se va a modelar, verdad, como una variable aleatoria que se distribuye como una gama inversa con estos parámetros 3 y 3. Entonces, a cada uno de ustedes les salió diferente, verdad, ese 3 y ese 3, pues, cambiaban, que es una gama inversa. Básicamente, ustedes podían irse a Google y buscar cuál es la forma de la gama inversa. Y para este caso específico, que es para la varianza, verdad, bueno, voy a anotarlo por aquí, para que lo tenga. La gama inversa, gama inversa de alfa, beta, de estos parámetros alfa, beta, es beta a la alfa, ok, multiplicado por x, ok, e a la menos beta sobre x, ok. Y como yo estoy tratando de estimar, verdad, este sigma cuadrado, que es lo que desconozco, entonces, en esta x que aparece aquí, y en esta x que aparece acá, voy a cambiarlo por sigma cuadrado. Entonces, la previa es un beta de alfa, gama de alfa, y acá x lo voy a cambiar por sigma cuadrado, de menos alfa menos uno, e a la menos beta, sobre sigma cuadrado. O sea, esta es nuestra previa. Y la verosimilitud. La verosimilitud. Los datos se distribuyen como una normal, entonces, esta verosimilitud va a quedar de esta forma. Es el producto de los i igual uno hasta n de la densidad de la normal. Ok, específicamente como la media era 1.6, entonces, este es 1.6 cuadrado y 2 sigma cuadrado. Es decir, esto yo lo puedo reestructurar de esta otra forma. 2 pi de medios, el sigma cuadrado igual de medios, e a la menos uno sobre dos sigma cuadrado y el producto, y perdón, y la suma de los x y, ¿verdad? x y menos 16, eh, perdón, 1.6 es 1.6 al cuadrado. ¿No? Y entonces, la posterior va a quedar de la siguiente forma. fin, que es la distribución a posteriori de cita dado a los datos, va a ser el producto de estas dos cosas. Y si, alfa, gamma, todo esto son constantes, ¿verdad? Esto luego lo podemos quitar porque esto es proporcional. ¿Sí? 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 La suma de los x y, 1.6 al cuadrado. Y observen que acá esto es constante y esto también es constante. entonces esto es proporcional y observen que esto y esto pues son bases iguales. Igual esta parte con esta parte son bases iguales y entonces yo puedo decir, conservo la base y las potencias las sumo. Pero esa suma de potencias yo la voy a hacer de esta manera, menos paréntesis, alfa, más n medios, porque voy pensando de que tal vez eso sea una, la distribución a posteriori sea, perdón, la distribución a priori sea conjugada y entonces vaya a tener la misma forma, la posteriori va a tener la misma forma. ¿Qué más me hace falta? Este con este, el menos 1, me hace falta le, y al hacer este con este yo simple y sencillamente lo que voy a hacer es sacar el menos 1 sin más cuadrado y todo lo demás lo voy a dejar acá en una, en un paréntesis, porque todo esto va a ser como el nuevo beta. Esto va a ser nuestro nuevo beta, la suma de los x y menos 1.6 todo elevado al cuadrado, eso va a ser nuestro nuevo beta. Es decir, esto es una gama inversa con parámetros o hiperparámetros alfa más n medios coma beta vamos a ver beta más 1 medio multiplicado por la suma de los x y menos 1.6 al cuadrado ok entonces ya determinamos la distribución a posteriori de forma general nosotros tenemos datos valores perdón particulares para alfa para n y para beta y para toda esta suma yo ya lo tenía aquí esa suma es 47.1 ya lo había hecho yo en r entonces ahora como me estaban pidiendo el estimador de valles bajo la función de pérdida cuadrática entonces voy a necesitar de esta fórmula que ya conocemos para la media de la de la gama inversa que es beta sobre alfa menos 1 beta sobre alfa menos 1 beta alfa menos 1 es decir beta más un medio de la suma de los x menos 1.6 al cuadrado esto va dividido entre alfa n medios menos 1 y entonces ahora sí beta de la de la priori era y ahora es esto 3 y 3 alfa beta 3 y 3 entonces esto es un 3 más un medio multiplicado por la suma que habíamos dicho que eso era 47.1 dividido entre alfa que también era un 3 la suma los n en este caso particular cuántos datos yo tengo aquí tengo 30 30 dividido entre 2 da 15 y a eso le resto 1 y esto aproximadamente da 1.5 62 que es lo que tenemos acá en las secciones 25 23 23 24 24 26 27 Gracias por ver el video.